Si el tigre quiere jugar sucio, tendré que ser más inteligente que él. El cuervo regresa al lago con una ramita en su pico, simulando una vara de pescar. Mira lo que encontré, señor tigre. Una deliciosa cena de pescado para compartir contigo. Ah, qué buen amigo eres, cuervo. Parece que te has vuelto útil después de todo. Con un movimiento rápido, lanza la ramita al tigre, provocando una gran zampicadura de agua que empapa al tigre por completo. El tigre, furioso y empapado, retrocede mientras el cuervo se eleva en el aire. Eso te pasa por ser avaro, estúpido tigre. Quizás la próxima vez aprendas a compartir.